¡Ey! ¿Pero qué onda? ¿Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia? No me lo van a creer. Nuevamente sucedió... Esta es la segunda... Bueno, no. Más bien es como la tercera vez que alguien me informa de algo, de las cosas que tengo aquí en el canal. Y para mí es súper chido de verdad poder leer todos sus mensajes, porque de repente entre esos mensajes vienen cosas que ¡wow! me sirven muchísimo. Y una de ellas es esto. Espérenme. ¡Wow! Otra vez, el oído de duende saliendo por aquí entre el cabello. Como siempre, ¿verdad? Ok. Una mujer que se llama La Paz Facturas. Me imagino que no se llama La Paz Facturas. Así se llama su canal aquí en YouTube. Les voy a dejar por aquí el mensaje para que ustedes también lo puedan leer. Así como la escuelita, vamos a leer al mismo tiempo, ¿sale? Bueno, me escribió. Por favor, checa la marca de la sopera de porcelana que te regaló tu hermana. El diseño de las rosas es muy parecido a la línea Capodimonte. Es muy cara. Chécalo y lo comentas. Quizás es la más cara que tengas de las piezas en tu vitrina. ¡Wow! Pues hagan de cuenta que leí el mensaje y lo leí ya, creo que fue el viernes que ella me dejó ese mensaje y no lo vi la sopera. Dije, oh, ok, la voy a revisar. Pero no lo hice como hasta dos días después. Pues hagan de cuenta, para los que no han visto esto, vayan y vean el tour que hice acerca de mi comedor porque ahí es donde muestro la sopera y yo les platiqué que mi hermana me la regaló para uno de mis cumpleaños. Y resulta que voy ya, agarro la sopera y obviamente aquí la puse, la voy a ir levantando. Es de porcelana, ok. Entonces, eso es lo que les quiero comentar. Es muy frágil. Entonces, por la mayoría del tiempo, nunca la saco de ahí de la vitrina. Está metida ahí casi siempre. Siempre. No la uso en realidad para servir sopas. Nada más se me hace que es una pieza súper, súper bonita en cuanto y la vi esa vez dentro de la Google. Me encantó. Yo iba acompañando a una de mis hermanas y yo quería esa pieza. Y hagan de cuenta que, wow, la agarré, qué bonita. La curiosíe y la devolví. Y hagan de cuenta que mi hermana me dijo, oye, ¿te gustó? Y era como, sí, claro que sí. Entonces me dijo, oh, te la regalo para tu cumpleaños. Agárrala. Y, uh, uh, la agarré, me la llevé a casa y hagan de cuenta que ella pagó por la sopera y si mal no recuerdo, pagó, no sé si eran 24 o 30 dólares por ella. ¿Ok? Y pues resulta que aquí está. Esta es la tapadera. Como pueden ver, aquí tiene un agujerito nada más para que ponga la cuchara. Que sí viene con la cuchara. Déjenla, pongo en un lugar muy seguro. Tengo miedo que se me vaya a caer. Y enseguida aquí viene esto, le dicen Lattle. Me imagino, pues, es la cuchara servidora. Que, por cierto, es muy pequeñita, les comenté. No sé qué puede servir uno con esto. En realidad no creo que sea para sopas, más que nada. O quién sabe, ¿verdad? Se me figura que es como más como decoración. Pero al parecer sí es una sopera. Como pueden ver, aquí está. Es una pieza que está súper, súper decorada. Realmente está hermosa, de verdad. En persona es otra cosa. Yo sé que, obviamente, en los videos a veces no se ven las cosas igual como están. Pero como pueden ver, está extra, extra decorada. Y de la parte de atrás se ve así nada más. No tiene realmente nada. No tiene mucho chiste por la parte de atrás. Está súper bien hecha. Hermosa pieza, de verdad. Y hagan de cuenta que la agarro. Ya la ando mirando por todos lados y nada. Y resulta que ya me le fijo por debajo. Y sí, sí es de la marca. Aquí dice Capu di Monte. No es Monty. Es Monte. Y tiene la N. Y arriba tiene una coronita. Y dice Made in Italy. O sea que está hecho in Italia esta pieza. Entonces, les voy a poner una foto con mi celular. Si es que me le puedo acercar. Porque, de verdad, estoy súper agradecida que me dijeron de estas cosas. Hagan de cuenta que yo nada más la tenía ahí guardada. Y no sabía realmente lo que valía. Ya la pudimos encontrar en línea mi esposo y yo. Bueno, más bien mi esposo. Y resulta que le falta una charola que va abajo. Que es donde se sienta. Y ya con esa charola vale 400 no sé qué dólares. Otra cosa que les quiero decir. Es una antigüedad. Por aquí también les voy a dejar lo que encontré acerca de ella. Y dice Capodimonte Porcelain. A ver, pues está en inglés. Dice que es una porcelana creada por Capodimonte. El manufacturer es la persona que las hace. Que operó en Naples, Italia. Alrededor del tiempo de 1743 a 1759. Entonces no estuvo en operación mucho tiempo esta línea de... Esta fábrica, perdón. Haciendo este tipo de cosas. Entonces para mí fue como súper, súper chido poder darme cuenta. Que tengo una pieza muy antigua. Gracias de verdad por haberme informado de esto. También ya les comenté que el Samovar que yo tenía nada más ahí prácticamente como arrumbado. Resulta que vale como 5 mil dólares. Y es como... Yo nada más lo tenía ahí como... Una pieza cualquiera y... Y no me lo van a creer. Después de esto, después de que ya revisé la sopera. No sé si se fijaron en el video de la vitrina. No les enseñé dentro de la sopera. Y esa razón era porque esta pieza estaba ahí adentro. Esta pieza es para apagar velas. Las apaga y no sueltan ese humo que usualmente las velas sueltan. Que huele feo y es color negro. Se apaga muy fácil con esto. Nada más la detiene sobre la vela. Pues resulta que yo ya tengo esto hace años. Ah... No recuerdo bien la verdad. Hace 2, 3, 4 años que lo tengo. Y resulta que ya una vez que me di cuenta que... Ok, a lo mejor no estoy realmente poniéndole el effort o el empeño que tengo que estarle poniendo a las cosas. Que debo de revisarlas un poco más. Y hagan de cuenta que dije... Ok, voy a revisar eso. Y hagan de cuenta que lo agarro. Empecé a revisar otras piezas que tengo dentro de la vitrina. Y esta es otra pieza que pude descubrir apenas ayer en la noche. Que sí, es una pieza de plata. Ya la limpié ahorita. Ya se ve más limpia. Todavía tiene aquí un poco de residuo de vela. Pero la verdad no sé cómo quitarlo. A lo mejor si pongo agua caliente y meto esto, ya se le caería toda la cera. Pues resulta que es plata. Dice Sterling y dicen los números 9.50. Se los voy a poner por aquí cuando me lo llevé a limpiarlo y todo eso para que vean. Ahora que me di cuenta que tengo cosas que quizás no sé el valor de ellas. Fui a revisar esto. Incluso el otro día que les mostré el turín cuando limpié la vitrina. Esto estaba allá adentro. Sorry por mis sueñas sucias y mis manos sucias. Andaba pintando los cajones de la cocina. Bueno, este... Y resulta que voy y reviso este palito que lo he tenido ya como por 3, 4 años para apagar velas. Y resulta que me doy cuenta que no está manchado. O sea que no es un fierro normal. Y aquí hay unas letritas que le voy a tomar una foto porque creo que mi cámara... Ah, no, sí. La cámara sí enfocó. Como pueden ver ahí dice Sterling 9.50. Lo que significa que es plata. No lo puedo creer. Lo voy a ir a limpiar ahorita mismo. Incluso miren cómo lo tengo. Todo lleno de vela. Hace tiempo que ya no estoy quemando velas reales alrededor de la casa. Porque sentí que era como una pérdida de dinero. No sé cómo explicarles. Pero hace no mucho... Prácticamente cuando me encontraba velas muy buenas dentro de la Goodwill. Este... Me las traía a casa y pues las ponía a quemar alrededor de mi casa. Y olía súper rico. Pero de pronto era como... Sentí que era una pérdida de dinero. Entonces, ¿qué tal? No lo puedo creer. Otra pieza de plata que nada más tenía ahí sentada. Entonces, si ustedes también hacen esto. Este... Empiecen a revisar sus piezas. Porque de pronto puede ser que no... Que tengan cosas que no se han dado cuenta que es plata. La voy a ir a limpiar esta. A quitarle todos esos pedacitos de vela de cera. Y luego enseguida pues a limpiarle todo este tarnish que la plata tiene. Ahorita les enseño al final cómo queda. ¿Sale? Ok. Esto es lo más que lo pude limpiar. Ahí dan las partes donde lo ven oscuro todavía. Es porque trae cera. Que está como... Me imagino que es de velas transparentes o no sé. Como que le quedó residuo. Entonces, eso sí no se lo puedo quitar sin tallarle. Pero no lo quiero rayar. Así es que así lo voy a dejar ya como está. Y nuevamente pues va para la vitrina. Y ahí lo voy a dejar que viva. Arriba de la... Que es el separador de panes. Entonces, ahí se va a quedar a vivir. En verdad, se me hace súper gracioso. Porque hace tiempo le dije a mi esposo que consideré deshacerme de esto. Pensé, ya lo voy a tirar. O sea, porque dejé de quemar velas alrededor de la casa. Ahorita en el videíto que les voy a enseñar el día que la limpie, les platico eso. Se me hizo como que estaba tirando mi dinero quemando las velas. Este... Entonces, imagínense que la hubiera tirado. Todo lo que les quiero platicar es eso. Revisen sus piezas con más atención. Porque esta es como que la segunda vez que me dicen de una pieza de valor. Y luego, hace tiempo también en otro video, les platiqué acerca de que alguien me comentó. Lidia, este... El aparato ese que acabas de comprar para pulsar y hacer los alimentos... ¿Cómo se llamaba? Triturarlos. Tenía un recall, la navaja. Y gracias, de verdad. Los aprecio y las aprecio muchísimo. De todo corazón, les quiero agradecer lo buena onda que son conmigo. Gracias, de verdad. Les mando un besote a todos y a todas. Ahora sí, vámonos a los saludos. Ay, con eso los voy a apagar ahorita. Oigan, les quería platicar en un próximo video. También me han estado pidiendo... Les quería platicar un poquito acerca de lo que les voy a platicar en un próximo video, ¿ok? Alguien me preguntó que si por favor le puedo decir cómo eliminar como plagas... Dentro de tu casa, las cucarachas, ese tipo de cosas. Y sí, también encontramos un veneno que elimina alacranes. Entonces, todo eso se los voy a platicar en un próximo video, ¿ok? Nada más para que estén al pendiente si es que este tipo de cosas les interesa. Que de verdad es súper bueno saber estas cosas. Y otra cosa que les quería platicar rapidísimo es que, no sé, ya extrañaba este cuartito. Aunque está un poco más apretado aquí adentro, pero me gusta. No sé, me siento como que aquí son las orígenes de Lidia Petunia más que nada. Porque aquí es donde... ¡Aaah! De verdad me pude desarrollar sin tener que estar hablando bajito. Porque mis hijos prácticamente duermen ahí, muy cerca de la sala. Entonces, era como... ¡Oh, no! Los voy a despertar. Y es el terror de toda madre despertar a sus niños en la madrugada. Entonces, ¡ok! Ahora sí, ¡a los saludos! ¡Aaah! Ok, ya estamos aquí dentro de las vías del amor. Y a la primera persona que le quiero mandar saludos es... ¡A Carmen García! ¡A Catalina Jiménez! ¡A Graciela Martínez! ¡Normitata! ¡Normitata! ¡Oh! ¡Qué nombre tan curioso tienes! ¡El mundo de Sue! Ella me dice también que su esposo le platicó que hubo una tormenta aquí en Tucson hace unos días. Y sí, fue un tormentón. ¡Wow! ¡Súper chido! Nos tocó estar manejando por la tormenta y de verdad fue bastante divertido. ¡Mónica Alegría! Ella me dice que es mi vecina y que está en Phoenix. ¡Yay! A Verónica Torres, ella me dice que está en la Mixteca Poblana. A Araceli Arbizo. Dani Luna, a Blanca Reyes. Ella me dice que está en Denver, Colorado. ¡Uh! ¡Saludos hasta allá! A Mónica Rosas. Y ahora sí, esos van a ser todos los saludos por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme. De verdad, si de pronto llegan a ver otra cosa que tengo por ahí que no me he dado cuenta, háganmelo saber. Es súper, súper chido ver este tipo de cosas. Ok, ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡And to all my friends! Y como les dije que los iba a pagar con esto, pues... ¡Tsss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!